Gracias por continuar con nosotros a través de Acción 10 en la mañana. Continuamos en este momento con el ingeniero David Pacheco de Astronica. Hablaremos sobre una conferencia importantísima de que se trata. Muy buenos días, bienvenido a Acción 10 en la mañana. Qué bueno que nos acompañe. Buenos días a todo el personal de Canal 10 y agradezco a la revista que nos ha permitido para divulgar lo que es la educación científica que nuestro pueblo la necesita. Entonces, precisamente el día jueves 20, a partir de las 5 y media nosotros vamos a dar una conferencia gratuita, hay que definir, sobre el proyecto Starling. ¿En qué consiste ese proyecto Starling? ¿Qué es el proyecto Starling? ¿Qué es lo que se pretende con este proyecto Starling? ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de este proyecto Starling? ¿Cuáles son el avance de todo lo que ha pasado con este proyecto Starling? Para llegar a la conferencia y entender un poquito también de lo que se va a hablar, en poca palabra, ¿qué es Starling? Starling, la palabra Starling es satélite en línea, en este caso, de retorno telematría. O sea, ¿qué significa? Que si usted observa, en este momento yo tengo aquí a la Tierra, ¿cuál es el problema actualmente que nosotros tenemos? Hay un número de satélites mínimo, pues me explico, que dan información, en este caso, en el caso de Internet. Entonces, hay lugares remotos que prácticamente no llegue el Internet. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Formar una constelación de satélites, y esta constelación de satélites va a permitir a los lugares más remotos que llegue el Internet. O sea, por ejemplo, si yo me encuentro, por ejemplo, en el océano Atlántico, en el centro, no vas a poner una antena, en este caso, para poder recibir esa señal. O en lugares, por ejemplo, en el caso de África, hay lugares que no puedes tener. Aún más, en el caso de Nicaragua, como yo mencionaba, que hay lugares que no recibes señal. Por el relieve. Por el relieve, correcto. Entonces, no vas a poner antena en diferentes lugares. Sí. Ese sistema va a quedar obsoleto, prácticamente. Entonces, va a bañar normal la señal general, ¿verdad? Ese sistema de antena y ese sistema, inclusive, de cableado, va a desaparecer. Todo va a ser satelital, entonces. Todo va a ser satelital. Excelente. Esa es una de las ventajas. Pero eso lo podemos explicar de ahí. Pero hay algo espectacular que pasó en Nicaragua, por ejemplo, precisamente el 9 de enero, cuando algunos me llamaron, inclusive en la madrugada, que están pasando ovnis sobre Managua. Que es el transito que nosotros conocemos. Entonces, esos eran los S1. O sea, recordemos que esto se inició en febrero, el 22 de febrero del 2018. Y posteriormente se lanzó, en el caso, en marzo del 2019. Después de marzo del 2019, el 11 de noviembre del 2019. Y el que vimos nosotros fue, precisamente, el 7, el 9 de enero del 2020. Actualmente, después pasaron el 2029 y, precisamente, el día 17, ya lanzaron otros 60. Actualmente, llevan 300 mini satélites ya lanzados. Este empresa, este Helium Moish. ¿Y qué avance se ha tenido en relación a eso? Lógicamente, que el objetivo es lanzar, precisamente, son 12 mil satélites. Ok. El problema que existe, ahí viene la controversia, la Unión Internacional de Astronomos, a nivel mundial, se ha proclamado porque, prácticamente, los cielos limpios, aquellas constelaciones que nos enseñaban nuestros antepasados, nuestros abuelos, que nosotros no podemos decir, prácticamente, va a confundir, en este caso, lo que es un satélite, lo que es una estrella. Pero, lógicamente, que eso lo vamos a ampliar, y cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas. Pero, quiero definir que esto nació, prácticamente, el primer satélite lanzado, el Spunik, el 4 de octubre de 1957. Ahí, prácticamente, nace lo que nosotros conocemos, la guerra espacial. Pero, la guerra era entre país y país. Recordemos, la guerra fría, entre Unión Soviética y lo que es Estados Unidos. Actualmente, la guerra consiste en empresas. Empresas, como es, entonces, actualmente, la pionera, prácticamente, es la empresa de Spike Ekin, de Elumox. ¿A qué hora va a ser la conferencia y dónde? La conferencia, si ahí tenemos en pantalla, nosotros, por ejemplo, la dirección va a ser en Ispamer, Ispamer Central, a partir de las cinco y media, pueden llegar. Y, aquellos que tienen que tener conocimiento de tecnología, los avances que van a ver, prácticamente, porque cuál es el problema que tienen los que utilizan, en este caso, las computadoras, los sistemas cerca de la red, no hay sistema. Todos los ingenieros en sistemas pueden asistir, entonces. Es que no es todo eso, todos los aficionados a la tecnología, los que quieren saber de tecnología. Porque hay un problema, por ejemplo, la velocidad que nosotros tenemos, va a ser de aproximadamente, con este sistema va a ser de 25 milisegundos, actualmente de 477. También tenemos que tomar en cuenta la letencia, o sea, la letencia, o sea, tiene que ver la velocidad y todo, muchos factores, y va a ser de banda ancha. Y ahí usted va a explicar, ¿verdad?, todos esos detalles. ¿Va a ser cuánto? Repitamos. Quiero definir algo, sí. Vamos a ver la parte tecnológica. Vamos a ver la parte que afecta también porque... Los pros y los contras, entonces. Los pros y los contras, porque prácticamente nosotros, como seres humanos, estamos en dependencia de la tecnología. El día que realmente no dependamos de la tecnología, va a ser un caos. Entonces, también existen también, como yo mencionaba anteriormente, ciertos factores que pueden perjudicar lo que es la tecnología. Y todo eso lo van a aclarar en la conferencia. Como el efecto de Carrington y aún más la parte ambiental. Estamos contaminando la tierra, no solamente internamente, sino externamente, con lo que es la basura espacial. Entonces, va a ser algo ampliado de una forma y cualquier, en este caso, a su aficionado, en este caso, a la astronomía, a la astrofísica, a lo que es la tecnología, puede realmente involucrarse y ver de una forma amplia en qué consiste este proyecto Starling. Pero quiero mencionar, no solamente el proyecto Starling, va a formar lo que nosotros conocemos, en este caso, constelaciones satelitales. Si no, también hay otras empresas como OneWeb, hay otra empresa, por ejemplo, Amazonas. Tenemos otras empresas. Entonces, a nivel mundial, hay un interés, tanto de Estados Unidos, Estados Unidos, lo que es Inglaterra, lo que es Luxemburgo, lo que es, en el caso de Corea del Sur, lo que es China, estamos hablando de China, lo que es, en el caso de diferentes países, están interesados de, pero el problema es, va a haber una contaminación luminosa. De eso van a hablar entonces en la conferencia, el próximo día, quizás no recuerda el día de la conferencia, ¿cuándo es? El día de mañana, jueves, 20 a 5 y media, Ipamer Central, que aquí a las 5 y media pueden llegar. 5 y media de la tarde, totalmente gratis la entrada para aquellas personas aficionadas de la tecnología, muy importante, ¿verdad? Toda la información que ahí se va a abordar. Estuvo con nosotros el ingeniero David Pacheco de Astronix. Vamos de inmediato con Michel Polanco.